Luis Hernández se tiró a matar contra el Tri. Él es futbolista y mundialista mexicano, habló sin medias tintas y emitió su opinión acerca del equipo que representará a México en el Mundial de Rusia 2018, en donde ya tiene su boleto asegurado. Para el matador, en su etapa como jugador la selección estaba integrada por hombres más que nombres y no compartió la idea de que ahora haya más talento porque más jugadores mexicanos militen en el fútbol de Europa, a pesar de que ahora la base del representativo azteca la forman elementos como Ochoa, Chicharito, Guardado, Salcedo, Moreno y otros que juegan en el viejo continente. Te puedo decir que mi selección no era tanto de nombres sino de hombres y hoy en día la selección sí es reconocida porque tiene muchos jugadores en el extranjero, pero esa categoría se lo tiene que ganar uno en la cancha. De más talento no puede ser, puede ser una de las camadas que más jugadores tiene en el extranjero y por eso tengan talento. Hoy en día la apertura para salir es muy diferente a cuando estaba en activo, los tiempos han cambiado pero eso no quiere decir que sean, más talentosos, comentó. En cuestión de mentalidad, el ex delantero también consideró que antes se estaba mejor, sin embargo, espera una buena actuación de México en la próxima justa mundialista y que se pueda llegar al anhelado quinto partido. No te puedo decir de cada uno, pero sí lo que se ve, y es que antes nosotros nos molestábamos porque nos pegaban y hoy aplaudimos a quien nos pega. No hay esa forma de ver al fútbol de otra manera y creo que la mentalidad antes era mucho mejor que ahora, opinó. Aunque México logró su calificación más rápida a un mundial en las eliminatorias y fue la quinta selección en obtener su pase a Rusia 2018, Luis Hernández no le concede ningún crédito al entrenador Juan Carlos Osorio, pues considera que no transmite nada como técnico y señaló que debió haber renunciado tras la goleada contra Chile en la Copa América. Yo no le doy ni un crédito a Osorio, ni un crédito a un entrenador que a mí no me refleja nada. Es muy respetuoso a la hora de hablar, parece argentino, pero eso de transmitir, de dejar un legado, una trascendencia, no. Desde la goleada lo hubieran corrido, cuando le metió siete, goles, Chile, ahí por vergüenza hubiera renunciado, pero no lo sacan por otros intereses y a final de cuentas les es más barato seguirlo manteniendo paso a paso, puntualizó.